El compás y la escuadra son símbolos de la mazonería, como podemos apreciarlo en esta imagen del mandil mazónico de Benito Juárez. Recientemente, la línea 1 del tren Ligero fue decorada en la estación Ávila Camacho con un compás y una niveleta. Una imagen de la Catedral Metropolitano de Guadalajara y del Alarife Martín Casillas. Es por esta razón que, según explica el mismo mural, se presentan las herramientas usadas en la construcción de los edificios tapatíos, un compás y una niveleta. Con esta explicación, esperamos que las teorías de conspiración queden disipadas, entendiendo que algunos hechos en la perla de Occidente son muy curiosos, como las 33 estatuas que han sido expuestas, ya que resulta misterioso el número 33, para los teóricos de la conspiración que nunca faltan. ¡Gracias!